Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente lo que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos es algo de nunca acabar para los demócratas. Ellos de ahí se han cogido, han tomado de ahí todo lo que necesitan para poder desprestigiar, no solamente al presidente o al expresidente Donald Trump, sino también al Partido Demócrata, a quienes le echan la culpa de lo que ocurrió ese fatídico 6 de enero, cuando ellos mismos enviaron a un grupo de personas totalmente organizadas para luego tratar de quitarle la posibilidad a Donald Trump de ser presidente de los Estados Unidos, es decir, vetarlo totalmente políticamente. El día de ayer condenaron al primer simpatizante de Donald Trump por asalto al Capitolio, es decir, a este joven que supuestamente, supuestamente, era partidario de Donald Trump, pues lo han condenado. Paul Hopkins se ha convertido en el primer manifestante del asalto al Congreso de Estados Unidos en ser sentenciado tras obstruir el recuento de votos del pasado 6 de enero. Un estadounidense que se declaró culpable de asaltar la Cámara del Senado durante la insurrección al Capitolio del pasado 6 de enero, fue sentenciado este lunes a ocho meses de prisión en un inédito, ya estaría a dos meses de salir, caso que podría influir en cómo se castiga a cientos de otros manifestantes acusados por el mismo delito. Esta persona de 38 años se ha convertido en el primer manifestante del Congreso de Estados Unidos acusado de un delito grave. Al ser sentenciado este julio, el supuesto simpatizante de Donald Trump se declaró culpable de obstruir el recuento de los votos electorales tras irrumpir en la Cámara del Senado. La actual sentencia es menor a la de un año y cinco meses que pidió el Departamento de Justicia, sin embargo, Hopkins, a través de sus abogados, estaba buscando libertad condicional. Esto lo hizo el juez del Distrito Federal, Randall Moss, sostuvo que el acusado contribuyó a una grave ofensa contra la democracia pero merecía cierta indulgencia porque se declaró culpable, excepcionalmente temprano, en el proceso en el que no está involucrado ninguno de los otros actos de violencia del 6 de enero. Él estaba haciendo un reclamo en el piso del Senado de los Estados Unidos, no con banderas estadounidenses, sino con una bandera que declaraba su lealtad a un solo individuo en toda ocasión, recalcó Moss. Cuando una turba está preparada para atacar el Capitolio, para evitar que los funcionarios electos de ambos partidos cumplan con el deber constitucional y legal, la democracia está en problemas. El daño que causaron ese día va más allá de las demoras de ese día. es un daño que persistirá en el país durante décadas, agregó. Esto es lo que dicen acerca de este joven que resultó condenado por las manifestaciones que hubo el 6 de enero en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas de esta condena y si fue tan grave, por qué es tan corta la condena y por qué le van a dar la libertad condicional a esta persona. Nos vemos en otro video. Gracias por estar acá. Chao.